La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días un obstáculo, sino un incentivo para iniciar la búsqueda de acuerdos y para trabajar en todas las áreas con un nivel de exigencia máximo. Por ello en este día me comprometo con todos los arcanizanos en volver a estar a la altura que merece esta ciudad. A lo largo de estos últimos cuatro años han sido muchas las personas que me han ayudado, me la dificultaré de gobernar. Por ello en este día quiero dar las gracias a mis compañeros del partido y a mi equipo de concejales que me han acompañado en el día a día de gobernar y de los cuales no tengo palabras para demostrar el orgullo, el honor y el agradecimiento de haber trabajado junto a ellos en una situación tan complicada y de tanta exigencia para todos nosotros. Pero también me han ayudado a gobernar otras personas. Personas, algunas de ellas quiero volver a recordar porque ya no están entre nosotros, como en mi primo Ángel. Me despido cada noche antes de soñar con la esperanza de vivir en una ciudad mejor. Otras, aún tengo la fortuna de poder disfrutar de su compañero, como mis padres, mi hermano o mi novio, que siempre han tenido palabras de aliento en los momentos más difíciles y sin los cuales sería mucho más dura la tarea de gobernar. Igualmente, mi agradecimiento al resto de mi familia, mis primas y mis amigos, que aunque últimamente no los veo mucho, sé que siempre están a mí. Y gracias, como no, a todos los alcanizanos que han vuelto a llenar las urnas de votos, fueran del color que fueran. Y que habéis decidido que alcaniz vuelva a ser gobernada por la candidatura del Partido Popular. Por ello, espero y deseo que a lo largo de la próxima legislatura sepamos escuchar a los ciudadanos, ya que este es el camino que nos dará el privilegio de estar al servicio de todos organizados. Muchas gracias a todos. Gracias.